¡Súper Lomada! Dulce amor, ¿dónde estás? No encontré tu calor, y si por otra yo también, hoy me arrepiento de ser así, como un pejabrón. Ahora necesito que me perdones, y que me entregues todo el amor, y juntos vivir para que el amor viva siempre como aquel primer viaje que yo te amé. Dulce amor, ¿dónde estás? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!